¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Luz Helena Ramos y esto es en directo. El 4 de febrero, es decir, ayer se celebró el día mundial del cáncer con el fin de aumentar la concientización sobre esta enfermedad. El objetivo es disminuir las muertes por este mal a través de cambios de conducta, prevención y detección temprana. Miren, en muchas culturas y sociedades el cáncer sigue siendo un tema tabú, no se habla de esto. Nosotros desde este medio de comunicación, que es lo que nosotros sabemos hacer, necesitamos desafiar todas esas percepciones sobre el cáncer y hacer desaparecer ideas equivocadas para que todos podamos obtener información fidedigna sobre el cáncer y acceder a programas de calidad de prevención y atención para esta enfermedad. Así comenzamos en directo. Miren, las cifras de personas que padecen cáncer aquí en Colombia y de quienes fallecen a causa de esta enfermedad siguen siendo muy, pero muy preocupantes. A pesar de los avances en la prevención y detección temprana, pues nosotros hablamos con un especialista sobre el panorama del cáncer aquí en nuestro país y así queremos comenzar a poner este tema en contexto. Más de 30.000 personas mueren de cáncer al año, según cifras del Ministerio de Salud. Los afectados son cerca de 16.800 mujeres y cerca de 16.300 hombres. En ciudades capitales es donde se presenta el mayor índice de personas con cáncer. José Joaquín Caicedo, cirujano, oncólogo, mastólogo de la clínica de Seno del Country, describe cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes en los colombianos y también cómo reconocer sus síntomas. Los síntomas dependen obviamente del órgano que esté afectado. Los órganos que se pueden palpar, se pueden ver como el seno, tiroides, la piel, pues tienen la posibilidad de ser detectados más tempranamente, pero hay órganos que son ocultos, el estómago, la próstata, el colon. Eso no dan síntomas tempranos. Entonces la única forma de detectarlos es con una serie de exámenes, endoscopias, colonoscopias, etc. Hay forma de prevención en la mayoría de los tejidos, entonces el mensaje es, hay que estar pendiente, practicar digamos hábitos de vida saludable, que esos son preventivos, pero desde el punto de vista práctico, si hay síntomas en determinado órgano, acudir a un médico para que éste tome los exámenes que considere pertinentes. Para muchas personas, incluso para los especialistas en el tema, la palabra cáncer causa desasosiego, pero tratado a tiempo puede ser curable. La palabra cáncer en general produce pánico, pero realmente la parte importante de entender es que el cáncer es un desorden de las células en el organismo y puede suceder en cualquier tejido. Lo importante es que si se diagnostica a tiempo, independiente de dónde esté, se puede curar. El especialista comparte una serie de recomendaciones para llevar una vida sana. Comer bien, comer sano, hacer deporte, controlar un poco el peso, no fumar, el consumo de alcohol muy bajito. Todos esos buenos hábitos son preventivos para cáncer. Está demostrado en unos tipos de cáncer más que en otros, pero está demostrado que sirve. Por otra parte, el doctor Caicedo hace un llamado de atención a los padres de familia, a que motiven a sus hijos a llevar un estilo de vida sano y también invita a las mujeres a hacerse el autoexamen para prevenir el cáncer de mama, pues es el más mortal en las mujeres colombianas. Muy bien, y para hablarnos de este tema, está hoy conmigo Lina María Trujillo, ella es oncóloga y coordinadora de la Clínica de Ginecología del Instituto Nacional de Cancerología. Doctora Lina, gracias por acompañarnos hoy en directo. Muchas gracias, Lucelena. Gracias a toda la audiencia. Bueno, precisamente lo que queremos con este programa que hemos querido desarrollar el día de hoy es poder acabar con todos esos mitos que hay siempre sobre el tema del cáncer, porque nosotros seguimos haciéndole como mucha pedagogía, mucha información sobre el tema del cáncer. Ya lo habíamos tratado, habíamos hablado del tema del cáncer de seno, de otro tipo de cáncer, el cáncer de piel, por ejemplo, pero necesitamos mucha información, saber realmente sobre este tema para poder acabar todas esas ideas dañinas, esas ideas que son equivocadas y podamos así entender mucho más de qué estamos hablando. Bueno, mire, doctora Lina, digamos que a pesar de los avances que ha habido en los últimos años en términos de detección, de prevención, de tratamiento, todas las campañas que se hacen de esta enfermedad, el cáncer se sigue percibiendo, digamos, aquí en la sociedad como una de las enfermedades con mayor riesgo, ¿no? ¿Por qué? Desde que aparece el término de cáncer, la población se asusta. Entonces, va ligada la palabra a cosas de sufrimiento, más que ligada al entendimiento de que es una enfermedad que se puede prevenir en la mayoría de los casos. El cáncer realmente son muchas enfermedades, son alrededor de 100 enfermedades diferentes y en unas hay algunos factores de riesgo que podemos modificar y que podemos interactuar y hacer para que se evite la enfermedad. Hay otras enfermedades que no podemos evitar que se den, pero podemos diagnosticarlas temprano para que su resultado en sobrevida sea bueno, la supervivencia de la población sea buena, a pesar de que les da la enfermedad. Y hay otros que desafortunadamente vamos a diagnosticar muy tardíamente porque no dan síntomas, porque no tenemos medidas de prevención, porque no tenemos cómo diagnosticarlas tempranamente, pero realmente son muchas. Ahora, lo que quisiéramos es que no fuera ligado al susto, porque siempre el temor evita que uno acceda a que le diagnostiquen, a que le hagan tratamiento. Muchas personas casi que saben que tienen cáncer, sobre todo en los tumores que son palpables, pero de solo pensar que van a tener que acceder a una cirugía o a un... De conocer el diagnóstico. De saberlo o de someterse a una quimioterapia, a una radioterapia, a pesar de que los avances en los tratamientos han sido tan grandes que en este momento realmente el cáncer es una enfermedad crónica que si se detecta a tiempo puede tener un buen pronóstico. El diabético, por ejemplo, que no es un cáncer, es una enfermedad crónica también y requiere una intervención rápida para evitar que hagamos falla renal y perdamos la visión y una cantidad de cosas, pero a la diabetes la gente no le tiene tanto susto y es una enfermedad crónica y requiere una cantidad de tratamientos y una cantidad de cosas y si uno se porta juicioso y hace todo le va bien. Lo mismo con el cáncer, la gran mayoría de enfermedades pueden ser tratadas, pueden ser intervenidas, claro, va ligado a que yo la diagnostique tempranamente o muchos de los que se pueden prevenir a que yo corrija mis hábitos de vida y los evite. Bueno, muy bien, doctor Alina, usted ha tocado ahí, digamos, en esta respuesta, varios ítems, digamos, varios temas que nosotros vamos a estar desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Hay una cosa que me parece muy interesante y es que hay como toda una campaña a nivel mundial para poder cambiar un poco el lenguaje, el léxico, cuando nosotros nos referimos al tema del cáncer. Ha sido como impulsada por diferentes organizaciones sociales a nivel mundial para que no hablemos del día mundial contra el cáncer, sino del día mundial del cáncer, ¿no? Como darle la importancia al peso que tienen las palabras. Ustedes vienen también trabajando desde el instituto con esta campaña, digamos, de poder cambiar un poco esto y de pronto eso que usted decía, quitarle esa sensación o esa percepción de muerte, de dolor, de sufrimiento, ¿no? El eslogan que se maneja para este año de las asociaciones que trabajan para evitar la enfermedad dice, juntos podemos, yo puedo. Eso significa básicamente trasladar todos esos deseos de prevención que hacemos como política pública, como grupo, a mi cuerpo, a mi familia, a mi casa. No es solamente decir, el país debe disminuir el consumo de tabaco y llegar a la casa y fumar. Es incorporar las políticas públicas al individuo y a su micro entorno para que realmente se cumplan alrededor. El hecho de dejar de fumar, o más bien, de que nunca se fume, realmente tiene un impacto en la gran mayoría de los cánceres, un impacto en la reducción de la incidencia, del número de casos. Las bebidas azucaradas, la gran lucha del ministro Gaviria, el azúcar hay que quitarlo, hay que disminuirlo. Hábitos de vida saludable que incluyen ejercicio y momentos de esparcimiento tiene que ver con la reducción de muchos otros cánceres. La obesidad es un factor de riesgo indiscutible, el cigarrillo es un factor de riesgo, la exposición a la luz solar. Bogotá tiene una exposición supremamente alta de rayos ultravioleta que hacen que el cáncer de piel sea una enfermedad tan frecuente en nuestro país. Así que la idea de todas esas organizaciones es tratar de trasladar esas intervenciones que son tan bonitas en lo colectivo a que cada uno de nosotros realmente las haga, las cumpla y por ende podamos disminuir la presencia de la enfermedad. Muy bien, hoy estamos aquí en directo de Canal Capital hablando sobre el tema del cáncer, a propósito del Día Mundial del Cáncer que se ha celebrado el día de ayer. Hablando del cáncer en positivo, queremos desmentir tantas cosas que se hablan sobre esta enfermedad. El cáncer, como lo ha dicho la doctora Lina, no es sinónimo de enfermedad terminal. Siempre hay algo por hacer con respecto a esta enfermedad. Queremos que, los invito a que participen desde ya, a través de nuestra línea telefónica que está ahí, 457-8300 y marcan la extensión 5225 y también terminada en 26. Vamos a comenzar de una vez con una pregunta de un televidente. Yo quisiera conocer un poquito acerca de los pronósticos de la evolución del cáncer de matriz. ¿Cómo se ha desarrollado el tratamiento en los últimos años? Bueno, el cáncer de matriz y la evolución que ha tenido. Realmente el cáncer de matriz son dos cosas distintas. El más frecuente es el cáncer del cuello de la matriz o cáncer del cuello uterino, que realmente Colombia ha tenido una buena reducción en el número de casos nuevos y también ha logrado disminuir la mortalidad. Eso gracias a unos esfuerzos muy grandes sostenidos en aras de prevención con la citología y en este momento el país se vuelca a cambiar las guías de tamización, o sea, de búsqueda de lesiones a través de buscar el virus de papiloma humano, que es el factor de riesgo para que uno le dé cáncer de cuello uterino. Si yo puedo diagnosticarlo antes de que sea cáncer en la etapa premaligna, la supervivencia es perfecta, 100%. Yo no me voy a morir por la enfermedad. En la medida en la que va avanzando, los porcentajes van cambiando. El otro cáncer, que también se dice cáncer de matriz, es el cáncer del cuerpo uterino, que es el cáncer de endometrio. Es un cáncer que realmente tiene un buen pronóstico porque ese sí se diagnostica tempranamente y la razón es que es una enfermedad que da usualmente cuando ya estamos en la menopausia y su síntoma es el sangrado y cualquier mujer sabe que después de la menopausia no tenemos que sangrar. Así que si sangramos, usualmente podemos consultar rápidamente al médico, la confirmación de la enfermedad es fácil a través de una biopsia de ese sangrado y los tratamientos tienen un buen resultado. Doctora, siempre estamos hablando de un diagnóstico a tiempo, que debemos hacernos un, tener o hacernos un diagnóstico temprano, pero ahí el diagnóstico de algunos cánceres que no siempre son fáciles porque por lo que usted venía mencionando, porque son asintomáticos, porque no se manifiestan, no tienen señales. ¿Cuáles son estos cánceres? Cáncer de páncreas, por ejemplo, es un cáncer que se diagnostica usualmente muy tardíamente. Para la audiencia es fácil recordar al creador de toda la industria de Apple, que él murió de un cáncer de páncreas a pesar de tener todos los avances tecnológicos disponibles, porque hay otra parte que es el acceso a los tratamientos, que es una de las grandes batallas que se quiere dar a nivel mundial, es que toda la comunidad, todos los servicios de salud de los países puedan ofrecer todos los avances y por ende mejorar la supervivencia de las enfermedades. Él, a pesar de tener todos los recursos, fallece por la enfermedad. Es una de las enfermedades que no produce síntomas, que usualmente cuando se diagnostica, se diagnostica tardíamente y el armamentario terapéutico es reducido. Es el caso del ministro de salud, ¿no? Del doctor Gaviria. Bueno, el doctor Gaviria. Que por lo que nosotros, por lo que él mismo dio a conocer, pues se enteró que tenía este cáncer porque después de que comió, empezó a sentir unos síntomas, si tuvo unos síntomas allí en el estómago, pero ya tenía la enfermedad. Sí, sí, sí. No todos los cánceres son diagnosticados tempranamente, pero hay muchos que sí podemos hacer cosas para que lo sean. Y para mí como ginecóloga es frustrante que me lleguen casos de cáncer de cuello uterino avanzados, porque significa que o yo como ginecóloga no hice algo, no las vi en el momento que era, o ellas no pudieron acceder porque no quisieron o porque no pudieron. Y hay unas barreras de los sistemas de salud que deben ser resueltas. Muy bien. Vamos inmediatamente a nuestra línea telefónica. Hola, buenas noches. Hola, Julio. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable. Primero que todo, los felicito porque me parece que este es un tema demasiado interesante y ustedes hacen con esto es educar y construir mejores hábitos en los ciudadanos. Hace menos de tres meses perdí a mi papá por un tema del cáncer, por eso estaba aquí muy interesado en el tema. La pregunta para la doctora, digamos que son dos. La primera, ¿hasta qué estadio hay posibilidad para uno reaccionar frente a un tema de un cáncer? Y la segunda pregunta es frente a un mito. Normalmente uno se encuentra que las personas dicen en la calle, no deje que hagan temas, por ejemplo, cuando hay que hacer quimioterapia, porque eso acelera la muerte. ¿Qué tan cierto es esto cuando el estadio está muy avanzado? Esa es la segunda pregunta. Y la primera pregunta es en qué estadio, hasta qué estadio mejor uno tiene posibilidad de salvarse o de reaccionar frente a un tema de cáncer. Muchas gracias y felicitación. Gracias a usted, señor Julio César, por comunicarse con nosotros en directo. Bueno, doctora. Muy interesante la pregunta. Realmente todas las enfermedades se diagnostican o se clasifican en cuatro momentos. El primer momento es el más temprano y el cuarto momento es el más tardío. Sin embargo, dependiendo de la enfermedad, casi que en todo se puede hacer algo, independiente de que yo esté aquí empezando o que esté en el cuarto estadio. Claro, el éxito de los tratamientos va a ser menor en la medida en la que yo tenga la enfermedad más avanzada. Pero el objetivo del tratamiento del cáncer, si bien va encaminado a la curación o a que se me desaparezca la enfermedad, yo puedo hacer tratamientos encaminados al cuidado paliativo y al mejoramiento de los síntomas. No siempre puedo ofrecer que desaparezco la enfermedad presente o medible o visible, pero puedo ayudar en estadios muy avanzados a que la enfermedad no se comporte de manera tan agresiva y por ende me cause mucha sintomatología. Pero no hay ningún momento en el que uno diga absolutamente no hay nada que hacer. No, en todo se puede hacer algo. Claro, yo tengo más herramienta terapéutica en el primer estadio y más éxito en el primer estadio que en el último. Sí. Ahora, el otro gran mito es el de la quimioterapia. La quimioterapia... Que la sola palabra quimioterapia es una palabra fuerte, ¿no? La hemos asociado como a... Tiene una connotación muy negativa, ¿no, doctora? La quimioterapia es una gran cantidad de medicamentos. Hay unos orales, hay otros inyectables, pero cada vez más la ciencia ha encontrado la posibilidad de ir directo al problema. Muchas de las quimioterapias que antes se daban o que algunas todavía se dan, tienen efectos en casi todo el organismo porque atacan tanto lo bueno como lo malo. Pero en este momento el desarrollo de los medicamentos de quimioterapia ha permitido ir al sitio. Tanto que hay medicamentos que van al sitio la metástasis a ayudar ahí, hay medicamentos que van al daño de la célula, el daño genético que tiene la célula y permiten que la célula entonces maligna muera. Así que realmente es un mito pensar que el hecho de que le hagan una quimioterapia lo va a empeorar. No, por el contrario, es una de las herramientas terapéuticas más fuertes y con mayor éxito y con mayor avance terapéutico. Por ejemplo, el melanoma es una de las enfermedades que más miedo le teníamos porque no teníamos mayor cosa que hacer excepto cirugía y unos medicamentos de quimioterapia que eran supremamente agresivos. En este momento hay nuevas herramientas terapéuticas para estos tumores tan agresivos que permiten tener una sobrevida muy buena con unos efectos secundarios muchísimo menores. Y con respecto a esos efectos secundarios le quería preguntar, ¿se pierde definitivamente todo el cabello? Si me ha recetado la quimio, por ejemplo, es porque ya no, es decir, porque el cáncer está muy avanzado, siempre provoca vómitos. Este tipo de efectos secundarios que siempre tendemos a pensar que es así, ¿qué podemos decir? ¿Son mitos o...? Realmente no son generalizados porque van a depender mucho del medicamento y de la dosis. Por ejemplo, ginecología que es mi tema. Sí. Cuello uterino y ovario van a recibir como manejo dentro de la terapia de manejo un medicamento que es el mismo, pero en cuello uterino lo voy a dar en una dosis muy bajita. Esas mujeres no van a tener vómito, no se les va a caer el cabello, nada. Esa quimioterapia bajita que le doy hace que la radioterapia, que es lo más importante en el tratamiento del cuello uterino, sirva mejor. En ovario yo sí necesito una dosis de la quimioterapia mucho más fuerte. En ella sí van a tener muchos síntomas, pero por ejemplo la caída del cabello que es algo para nosotros las mujeres tan importante, gracias a Dios el cabello vuelve y sale. Pero sí, si se cae porque la dosis es distinta, pero realmente es el mismo medicamento. Ahora bien, no todo el mundo tiene la misma respuesta a los medicamentos ni a los tratamientos. En el Instituto Nacional de Cancerología teníamos una paciente que trabajaba con nosotros, a quien queríamos mucho, y ella decía que ella era la paciente distinta, porque todo lo que le daban a ella no le producía nada y no se le caía el cabello a pesar de que le daban las mismas dosis que a otras. Así que cada respuesta del organismo es diferente a pesar de que el medicamento sea el mismo. Muy bien, vamos con otra pregunta de un televidente. Tratamiento como la quimioterapia trata acerca de matar las células cancerosas, en qué porcentaje cree usted que estos tratamientos pueden llegar a beneficiar finalmente al paciente. Bueno, está relacionada, él habla de los beneficios de la quimioterapia, con lo que hablábamos, doctor. Realmente lo que uno quiere con la quimioterapia es quitar todas esas células de la enfermedad que hayan podido quitar y que en cirugía no hayan podido ser resueltas o para algunos tumores que realmente su manejo debe ser con la quimioterapia primero. Así que yo creo que hay que desmitificar el uso de los tratamientos oncológicos, claro, no son tratamientos suaves, no son tratamientos para una gripa, pero los efectos secundarios sí se han reducido con las nuevas tecnologías, con los nuevos medicamentos, con algunos otros medicamentos que se dan para que no se sientan tanta molestia. Y hay una cosa que sí vemos y es que el apoyo emocional de un paciente cuando tiene una red familiar, ante el momento de tener un tratamiento quirúrgico o de quimioterapia o de radioterapia, en la gran mayoría de las veces mitigan muchos de esos síndromes. Fundamental, fundamental el apoyo del entorno familiar. Vamos hasta ahora con Stephanie a la línea. Hola, Stephanie. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Stephanie, te escuchamos. Mira, Stephanie, tengo un poquito de retorno. Bueno, el tema es que a uno le venden la idea de que todos los seres humanos nacemos con todos los tipos de cáncer, ¿no? Entonces lo que nos dicen es que dependiendo de la alimentación y de el hacer un buen ejercicio, el cigarrillo, el licor, bueno, todos esos temas, depende de esto si a algunos se nos desarrolla o a algunos otros no. Entonces yo quería saber qué tan cierto es esto, si es que todos nacemos realmente con cáncer y somos de buenas cosas a lo que no se nos desarrolle o lo contrario. Vale, Stephanie, gracias. Doctor Alina. Todos nacemos con predisposición hacia algo. Realmente la definición celular del cáncer es que hay una célula que debió morirse y no lo hizo. Y se dividió, y se dividió, y se dividió, y se dividió, dañada y forma un tumor. Eso para los tumores sólidos, diferente a las enfermedades hematológicas como la leucemia. Pero básicamente eso es lo que ocurre. Uno sí trae alguna carga genética ocasionalmente que lo predispone a algunas cosas. Por ejemplo, si en mi familia todos son diabéticos, puede que sea porque en mi familia todos comen demasiados carbohidratos y no hacemos deporte y nos vamos a volver diabéticos tipo 2 del adulto, pero puede ser que si tengamos algo genético que nos predisponga a eso. ¿Cuál es el porcentaje genético o hereditario? Muy poco. Entonces dicen, no, como en mi familia no hay cáncer, a mí no me va a dar cáncer. No, eso no es tan cierto. Por varias razones. Uno, porque realmente los tumores de los síndromes familiares son muy pocos, es menos del 10%. O sea, la gran mayoría de tumores los denominamos esporádicos. Eso significa que yo puedo tener yo como individuo, no porque lo heredé de alguien, sino tengo ya una célula predispuesta a algo y aparte de eso, fumo, no hago ejercicio, como mucho azúcar, me expongo a la luz ultravioleta y entonces hago que esos riesgos propios de mis células se manifiesten en una realidad. Hay una diferencia grande entre el riesgo y la realidad. Y otro es el grupo que realmente sí tiene un riesgo genético. Esas personas que heredan una mutación genética que predispone al cáncer, realmente es gente que tiene un riesgo mayor que la población general de hacer la enfermedad. Y en ella las medidas de prevención son distintas, porque ahí sí los riesgos son muy altos. Y una de las poblaciones que más se ha estudiado y que más se ha beneficiado de los avances en prevención para los cánceres heredofamiliares son los judíos Askenazi. Los judíos Askenazi tienen unas mutaciones genéticas bien relevantes que los predisponen a muchos cánceres, pero son supremamente juiciosos. Ellos asisten juiciosamente desde muy temprano para evitar cáncer de seno, para evitar cáncer de ovario, para evitar otros cánceres que hacen parte de su riesgo, un riesgo conocido. Pero la gran mayoría de los cánceres que tenemos son cánceres esporádicos, son cánceres que nos dieron porque teníamos algún tipo de predisposición y yo aumenté mi riesgo. Muy bien, muy bien. Vamos nuevamente a la línea, creo que está Darío, ¿cierto? Tenemos a Darío en la línea. Hola Darío. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Oye, muy interesante programa, yo quería opinar una cosa, pues soy un paciente del mismo tipo de cáncer que tiene el que tenía el ministro de salud, linfómano Hopkins, y es un tema hematológico, ¿no? Entonces yo siento que el tema más desgastante para los pacientes de cáncer, los pacientes oncológicos, es el tema de los tratamientos que no llegan a tiempo. En mi caso, que tengo medicina prepagada y tengo la EPS, tuve que pelear con las dos, casi que en tutelar e irme con amenazas de abogados para poder recibir las quimioterapias a tiempo porque las quimioterapias se deben hacer con un intervalo de cada 22 días como mínimo y pasaron varias que se me demoraron más de dos meses. Creo que el tema el tema se agrava cuando nosotros nos empezamos a expresar y a sentir que el sistema no nos responde y nos empezamos a morir desde la angustia. ¿Qué hacer ante eso? Muy bien, Darío, gracias. Gracias por compartirnos tu caso. Doctora Lina, ¿qué le podemos decir? Desde el Instituto Nacional de Cancerología trabajamos fuertemente en poder que los pacientes tengan acceso oportuno a los tratamientos. Conocemos la realidad del sistema, no somos ajenos a él, entre otras porque el Instituto Nacional de Cancerología, la gran mayoría de sus pacientes pertenecen al régimen subsidiado, donde hay un poco más de barreras. Sin embargo, la idea es que tanto el ministerio, que es nuestro papá, quiere que estas barreras y tiempos de acceso se disminuyan como realmente todas las instituciones que manejamos pacientes con cáncer. O sea, a ninguna institución le conviene que sus pacientes, sus tratamientos no se cumplan con tiempo. Entonces, es un esfuerzo duro y hace parte de la campaña de este año, disminuir las barreras de acceso para que los pacientes puedan ser atendidos oportunamente con la mejor tecnología. Muy bien, ya son las 6 de la tarde, 56 minutos. Estamos hoy hablando de el cáncer, acabando con todos esos mitos y también diciendo cuáles son las verdades sobre esta enfermedad. Necesito que hagamos una pausa, pero es muy breve, así que quédense allí y antes de la pausa el dato. Miren, el dato sobre nuestro tema de hoy, según la Organización Mundial de la Salud, el número de nuevos casos de cáncer en el mundo crecerá en un 70% en las próximas dos décadas. Pausa y regresamos. Hemos defendido sectores fundamentales como el agropecuario, pero adicionalmente nuestra línea social, nuestra mirada de mujer siempre está presente en nuestras actuaciones. El año pasado terminó con una propuesta que generó una gran polémica a nivel nacional. Logramos incluir en la JEP un artículo de nuestra autoría que estableció que aquellos que hubiesen cometido delitos sexuales contra menores durante el conflicto armado no iban a pagar penas alternativas, sino las máximas penas establecidas hoy en el Código Penal. No van a poder elegirse, no los vamos a ver allí en las curules. Ahora la tarea es la castración química contra violadores de menores, la cadena perpetua y también el registro de deudores alimentarios morosos. No más padres ni madres que traen hijos al mundo y no quieren responder por ellos. El partido de la U va a llegar muy fuerte a la próxima legislatura. Llega renovado, ampliado. Llegamos como una fuerza que decide y define quién va a ser el próximo presidente del país. Estamos comprometidos con estas causas. Y vamos a tener una gran alianza programática que nos permita insertar en el nuevo gobierno estos temas de mujer, de niño, de sectores productivos tan vulnerables que defendemos diariamente. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En estos días se habla de elecciones. En el mes de marzo, los colombianos estamos invitados a dar nuestro voto para elegir a los que servirán al país en el Senado de la República o en la Cámara de Representantes. Y en mayo, la mayoría de votos decidirá quién prestará sus servicios como presidente del país. Todos los ciudadanos estamos invitados a participar en esas votaciones. Por supuesto que de acuerdo a nuestro examen de las propuestas que ellos hagan, debemos optar por quienes presten un mejor servicio al país. Por eso es conveniente que analicemos quiénes son las personas que proponen su nombre, cómo han actuado antes en su profesión y si sus promesas son serias o son mera publicidad. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Este es el comienzo del camino a la gloria de los futbolistas bogotanos. 0-0 el partido, tiro libre en la mitad de la cancha, van a cobrar el tiro libre de Murte, gol, gol. Liga de Fútbol de Bogotá, solo por Canal Capital. Muy bien, gracias por seguir con nosotros aquí en directo de Canal Capital. El cáncer, podemos resumir así, digamos, en esta primera parte de nuestro programa, no es sinónimo de una enfermedad terminal y siempre hay algo por hacer. Digamos que ese ha sido como el título que le hemos querido poner a nuestro programa el día de hoy porque queremos hablar del cáncer en positivo. Queremos comenzar desde aquí, desde, bueno, este medio de comunicación, desde lo que nosotros nos toca hacer como comunicadores a comenzar a cambiar ese lenguaje, ese léxico, cuando nos referimos al tema de los cánceres. Vamos inmediatamente a la línea, ¿no? Tenemos a Harold. Hola, Harold. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, mi pregunta es si es recomendable una quimioterapia a una persona avanzada de 80, a una edad avanzada de 82 años que tiene cáncer de pulmón. Muy bien, Harold. Gracias por su pregunta. Muy buena pregunta, porque el tema del número de la edad es otro mito. Sí. A gente supone que solamente tienen derecho a acceder a los tratamientos con intención curativa los jóvenes, y no. Hay personas de 60 años que tienen muchas enfermedades alrededor y pueden verse más mayores que alguien de 82 años que puede tener una expectativa de vida relativamente buena y que tenga todo el resto muy bien. Así que el ponerle un número al inicio o al final del tratamiento creo que no es una buena idea. Cada oncólogo cuando maneja a un paciente determina algunas cosas que pueden ser riesgosas para su condición, pero también lo que el paciente opine. O sea, somos muy respetuosos también de que el paciente diga, hágame todo, a pesar de que yo tenga 82 años, o hay pacientes que dicen, no me haga nada, no necesito nada más, deme buena calidad de vida, que yo quiero, es otra cosa. Pero ponerle un número al que uno decida o no un tratamiento, pues no es una buena práctica, se ven otros factores, si es hipertenso, si es diabético, si tiene otras enfermedades, si tiene metástasis. Depende del estado de salud de la persona. Sí. Muy bien, vamos nuevamente a la línea. Hola, buenas noches. Hola, Marcos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, mi nombre es Marcos. Yo tengo 68 años. Resulta que hace dos años yo tenía la próstata inflamada y me hicieron una trasuretral y yo quedé muy bien operado, porque después de eso quedé orinando bien y todo, hicieron la respectiva biopsia y no encontraron nada maligno. Pero un año después se me comenzó a subir el antígeno hasta 16 y la doctora que me atendía me ordenó hacer una serie de exámenes. En la biopsia salió que yo tenía tenía una algo sospechoso. Entonces ahí yo le preguntaba a la doctora que por qué cuando me hicieron la operación no se detectó eso. Dijo, no, es que en ese momento el organismo estaba muy muy sensible. Entonces, después de eso me hicieron una serie de exámenes, un examen que no me acuerdo bien el nombre para ver que no hubiera metástasis en los huesos y todo, y he venido bien. Entonces el oncólogo me ordenó hacer una linfodectomía porque detectaron algo para tener que mirar los gangles y toda la cuestión. Me hicieron una muestra de 19 y de los cuales solamente salió afectado uno, pero que con uno que haya ya es un poco complicado. Entonces me hicieron esa linfodectomía y después de ahí me ordenaron hacer radioterapias. Yo esas radioterapias las terminé el 6 de septiembre y todo bien. Pero resulta que ahora hace 20 días larguitos resulté con herpes. Me dicen que es que estoy como estoy bajo de defensas por las radioterapias y todo eso. Mi pregunta es después de quimioterapias y radioterapias, los enfermos estamos ya condenados a morir de cualquier otra enfermedad o qué hay que hacer con la alimentación o cuáles son los consejos. Muy bien Marcos, gracias por compartirnos tu caso y tu experiencia. Realmente no, no es que el hecho de que me hayan hecho tratamientos me predispone infinitamente por el resto de mis días a tener más enfermedades, no. Durante los tratamientos uno sí tiene algo las defensas más bajas y es la razón por la cual se le recomienda a los pacientes que están en quimioterapias, por ejemplo, o en radioterapia, que si hay alguien con gripa en la casa que esa persona no esté cerca, si hay alguna infecto contagiosa cerca, esas personas deben salir del entorno durante el tiempo de tratamiento, pero después de ahí no. Ahora, el herpes, la culebrilla, que es el herpes zoster que nos da a los adultos o que les da a los adultos mayores, es una enfermedad muy frecuente independiente de que yo tenga, haya tenido... Me ha hecho, me ha sometido a la quimioterapia. Sí, de hecho, en este momento Colombia cuenta con una vacuna para evitar o disminuir la posibilidad de que me dé herpes zoster. Es una vacuna que se pone después de los 60 años, no se pone en jóvenes, a no ser que tenga una indicación médica precisa. Pero, claro, si yo tengo las defensas más bajas, pues me da más fácil una gripa, pero también los que somos mamás de chiquitos, cuando los chiquitos entran al jardín, nos llevan todas las gripas y también nos dan, independiente de que hayamos tenido o no una enfermedad malicta. Muy bien, vamos a ver cómo se está moviendo todo el movimiento de las redes sociales a esta hora, si hay comentarios o preguntas. Gustavo. Buenas noches, Luz, buena noche para usted, para nuestra invitada y, por supuesto, para nuestros televidentes que nos acompañan todas las noches ahí, fielmente, en Canal Capital. Recuerde, si quiere que sus preguntas o opiniones sean leídas en el directo, envíenoslas usando nuestra cuenta de Twitter, arroba Canal Capital, o nuestra cuenta de Facebook Live. Vamos con nuestra primer televidente, arroba Iván Marín, nos pregunta, ¿qué medidas podemos tomar en el hogar? Alimentación, equipos electrónicos, para prevenir la aparición de cualquier tipo de cáncer. Si quiere, cuéntenos sus experiencias, la experiencia de un familiar y aquí, con gusto, en Canal Capital, se la veremos. Y recuerde, usando la etiqueta en directo Capital. Para seguir esta ronda de preguntas y opiniones, vamos con arroba Jen, mi tía es sobreviviente de cáncer de mama, una buena actitud con la vida, buena alimentación, comiendo frutas como la guanábana, baja en sal, en grasas, no azúcares refinados, comer lo más natural posible y realizar ejercicios, la ayudaron a vencerlo junto a un tratamiento médico. Y para cerrar esta ronda de preguntas y opiniones aquí en en directo, vamos con nuestra televidente, arroba Giselle. Hola, mi mamá es luchadora del cáncer de seno y la mejor manera de enfrentarlo es con una buena actitud. Sé que es difícil, pero el cáncer es de esas enfermedades totalmente anímicas. Recuerda, aquí en Canal Capital podemos leer sus preguntas y opiniones. Use la etiqueta en directo Capital. Espero antes hayan tenido un buen inicio de semana y mañana nos vemos con otro tema de interés. Luz Helena, continúe con nuestra invitada. Muy bien, Gustavo, buen inicio de semana también para usted. Gracias por recoger siempre lo mejor, lo más destacado de nuestras redes sociales. Digamos, doctora Lina, que los comentarios de nuestros tuiteros están muy enfocados al tema de cómo se puede combatir, ¿no? Y combatirlo comienza precisamente con la adopción de esos hábitos saludables de los que las personas nos estaban comentando y yo creo que entonces hablemos de ese tema. ¿Por dónde debemos iniciar entonces? Habla de la alimentación, de hacer ejercicio. ¿Qué es lo que debemos hacer, digamos, para tener un ritmo de vida que no nos lleve a un cáncer? Debemos empezar por la casa y el colegio. Podemos tener construcción de hábitos de vida saludable en la casa que deben ser reforzados en el colegio. Si yo en la casa tengo hábitos de consumo consumo de verduras, frutas, consumo moderado de carnes rojas. Y en el colegio, lo recalco, lo más seguro es que ese niño o niña, mi hija es un ejemplo clásico de ello, va a tener una buena salud a futuro. El deporte. Es difícil que uno se vuelva deportista de adulto. Cuando se sube uno de peso, uno dice, bueno, sí, listo, ahora me tocó. Pero es una obligación. Pero si yo construyo hábitos saludables en torno al ejercicio desde niños, es muy difícil que de adulto ellos abandonen el ejercicio. Hace parte de su vida. Entonces, es una tarea que tenemos que hacer nosotros en la casa, pero que debe ser reforzada en el colegio. Si yo doy una alimentación balanceada en la casa, pero en el colegio lo único que venden es comida de paquete y bebidas azucaradas, pues no, ellos en algún momento van a tener acceso a eso. Entonces, debe existir una política escolarizada desde el Ministerio de Educación, muy juiciosa, no solamente para los colegios públicos, que ya se está haciendo, sino también para los colegios privados y en eso algunas organizaciones de papás están llevando una buena labor con esto. El hábito del cigarrillo, el problema es empezar a fumar, porque dejar de fumar es muy difícil y realmente los esfuerzos se concentran en que estos niños, adolescentes, no tengan acceso al cigarrillo. Conciencialmente y porque sabía que tenía que venir a este programa el fin de semana hice mercado y en la caja donde uno paga venden los cigarrillos. Y el más caro, la cajetilla más cara cuesta 6200 pesos de 20, o sea que es absurdamente barato el vicio del cigarrillo, más empeorado porque en la calle se los venden en menudeo. Entonces acceden con unas pocas monedas a un vicio que les va a traer una enfermedad crónica futuro. Así que si yo puedo evitar que los niños accedan al cigarrillo, lo más seguro es que esa generación tenga mejor salud que aquellos que estuvieron expuestos al cigarrillo desde jóvenes. Muy bien doctora, quiero saludar a esta hora a la gente que nos está escribiendo a través de Facebook Live, gracias. Aquí tengo a Nandita Núñez que le hace una pregunta, dice ¿el tratamiento de cuello uterino siempre debe ir acompañado de una quimioterapia? ¿Y qué pasa si no es así, si no fueron complementarios? En los estadios tempranos que podemos operar el tratamiento es netamente quirúrgico y en algunas ocasiones después la patología cuando la revisamos hay pacientes que pueden requerir radioterapia y otras que pueden requerir quimio más radioterapia al tiempo. Pero el pilar del tratamiento en los estadios tempranos es cirugía. Los que no podemos operar si van con quimioterapia y radioterapia al tiempo. En el año 99, 1999 para los muy jóvenes, se dio una alerta mundial en donde se vio que si yo doy radioterapia sola o doy quimio y radio al tiempo me va mejor en las que tienen tratamiento combinado. Y es la razón por la cual los estándares mundiales dicen que los estadios de la enfermedad que no son para cirugía van con tratamiento al tiempo. Doctora, ¿qué datos manejan ustedes sobre el tema de consultas, de exámenes, es decir, qué tanto nos hacemos las mujeres la citología, por ejemplo, qué tanto conocen los hombres del tacto rectal, qué tanto se lo hacen? Si somos realmente conscientes porque siempre lo hablamos, pero realmente si vamos, si lo hacemos, si nos cuidamos, ¿qué en esa labor y trabajo diario que ustedes hacen con los pacientes que encuentran? El comportamiento por género es completamente distinto. Las mujeres sí somos juiciosas yendo la citología. La encuesta nacional de demografía y salud hace esa pregunta rutinariamente y las mujeres sí sabemos qué es la citología, si nos tomamos la citología y cumplimos con la cobertura de la citología de 1-1-3, es decir, me la hago este año, está normal, me la repito al siguiente año, está normal, me la repito en tres años, alrededor del 76% de la población colombiana. Eso es muchísimo, es un buen dato. El detalle es que el acceso a la confirmación de la normalidad que me muestra la citología, ahí es donde puede haber problemas. Las señores le dan su citología, el cuento de que nadie la reclama también es mentira. Hay algunas que tienen problemas de acceso, si yo vivo muy lejos en una vereda y el centro de salud me lo cambian de puesto, pues lo más seguro es que no logre encontrarlo, pero la gran mayoría, al menos de las zonas urbanas, sí tienen el resultado. El problema es que una vez con el resultado normal, acceder al tratamiento, ahí es donde puede haber demoras por muchas razones, por miedo. Sí, muy bien doctora, es que tenemos varias preguntas acá, pero quiero darle prioridad a nuestros televidentes, tenemos una llamada a esta hora. Buenas noches. Hola Jason. Hola, buenas noches. Buenas noches, Lucena. Doctora Lina, buenas noches. Mire, mi consulta es muy breve y son las siguientes preguntas. Desde el Instituto Nacional de Cancerología, ¿cómo se ha avanzado en el mito y en la realidad del tema del cannabis medicinal? Ya que Colombia está entrando en ese auge, ¿no? Porque hay investigaciones a nivel internacional en donde se ha demostrado que el cannabis medicinal ayuda en el tema del cáncer. Dos, si muy bien es cierto, la industria farmacéutica y el mundo médico trata mucho el elemento químico para usar tratamientos en las personas, pero verdaderamente los efectos secundarios son desgastantes y son verdaderamente fuertes para las personas. En verdad, desde el Instituto Nacional de Cancerología, ¿qué alternativas viables han practicado o estarían interesados en practicar con entidades universitarias del país? Bueno, antes de ir a la pregunta. Si me puede repetir un poquito, concretarme un poquito más la pregunta al final. Sí, en fin, ¿cómo desde el Instituto Nacional de Cancerología o desde las investigaciones de cancerología del país en Colombia, cómo se puede ver viable una práctica de uso de cannabis medicinal, ya que Colombia está entrando en ese tema del marco jurídico y legal viable? Es que había tenido problemas con el audio. Hay diversas investigaciones que se están llevando en el mundo para el uso medicinal del cannabis en su forma terapéutica, no solo en su forma que se consigue en la calle, sino de manera terapéutica, unas concentraciones que pueden ser beneficiosas en el manejo del dolor o de algunas otras sintomatología del paciente. Pero, pues estamos a la espera de muchos de los reportes de estas dosis, que no son el cigarrillo común, sino cannabis en tabletas con unas dosis aptas para la patología crónica y los síntomas de ello. Muy bien, quiero saber cuánto tiempo nos queda. Tenemos que despedir. Bueno, doctora Lina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en directo y despejarnos tantas, tantas dudas. Miren, el cáncer no tiene que ser entonces sinónimo de muerte. La enfermedad puede ser tratada cuando es diagnosticada en una fase temprana. Por eso la prevención es tan, tan fundamental. Gracias a ustedes, como siempre, por la sintonía y nos vemos mañana en directo.